Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nacide, Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nacide, Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico qué reto me ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito seas un muchacho, bueno, que seas un hombre de bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones, yo no quiero para qué Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo no quiero cantar esta de todo, ya me cansé Si me liberé, me liberé, me liberé Si me liberé, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, o hay pie Si me liberé, me liberé Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería Demonio Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué en la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá Sí Tú me hiciste brujería Igual de Tú me hiciste brujería 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 Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Checha de bruja, marihuana Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Bruja, brujas pero vampiras, brujas Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Oye chapaya chica, déjame quieto Tú me hiciste brujería Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura El dolor y la amargura Tú me hiciste brujería No cumplí en mis brazos No cumplí en tus promesas de amor De aquello no queda nada Música Te olvidaste al carcelero Música Que preparó tu escapada Música Pues fui muy feliz Pues fui muy feliz contigo Música Solo, solo me queda el dolor Música Que no lo fuiste conmigo Música Música Y si acaso he sido en ti Música Música Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Música Y que sea feliz tu vida Música Espero haberte servido mujer Música Y que sea feliz tu vida Música Música Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Música Trampolín de tu amor Música Música Tonto se llegara tu fin Me usaste como trampolín mulata Música 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 Lleva la pata que eres culi, de tu amor mujer Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No, siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierdes Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor Que el amor no espera Compañera Tú sabes siempre Que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor quien manda Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno Perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, amor, amor Amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Pero se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor Cual prisionera perpetual Que encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura Mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Termino la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero Mujer Que preparo tu escapada Mujer Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Mujer Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Mujer Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Mujer Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Mujer 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 Pronto se llegara tu fin Máusate como trampolín Mujer 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 Tanti Mujer 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 Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería Brrr, demonio Tú me hiciste brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve, tú besaste brujería Tú me hiciste 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 brujería Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste mujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste mujería Checha de bruja, marihua, maría Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, pero me aspiras a bruja Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Oye chapaya chica, déjame quieto Tú me hiciste mujería Me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Naci, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé, me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Naci, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían Mugueriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían Mugueriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las reacciones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú no eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito, si eres un muchacho bueno, si te sumo, me debíe Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye, my girl Música 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 Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Eso me viene el sonido y a yo no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué A ver soy libre sin problema buena vida me daré Sí, me liberé Me liberé, me liberé Sí, me liberé Yo, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Que yo no quiero cantar esta de todo ya me cansé Si me liberé, me liberé, me liberé Si me liberé, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, Guayfiel Me liberé, me liberé Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos Con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Y así se perdió el amor ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor no espera Compañera Tú sabes siempre Que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse Que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor Que en banda Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno Perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, amor, amor Un amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Ahora se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde Y creyendo en tus promesas Y creyendo en tus promesas de amor Y llorabas en tus promesas de amor Y llorabas desesperada Mujer, de tu vida fracasada Mujer, de tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Mujer, de tu vida fracasada 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 ¡Allá, allá! Tampolín de tu amor, mujer y grata Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Tampolín de tu amor, mujer y grata Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Tampolín de tu amor, mujer y grata Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Tampolín de tu amor, mujer y grata Tampolín de tu amor Tampolín de tu amor Tampolín de tu amor Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminao O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Brrr, demonio Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Igual de Tú me hiciste, brujería 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 Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste mujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste mujería Checha de bruja, marihuana Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, pero me aspiras a bruja Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Oye chapaya chica, déjame quieto Tú me hiciste mujería Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que de aquello no queda nada Te olvidaste al carcelero Mujer que preparó tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Música Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Música Tampolín de tu amor mujer literata Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Tampolín de tu amor mujer literata Pronto se llegará tu fin Me usaste como trampolín Mulata Trampolín de tu amor mujer literata Que pa' la pata Que pa' la pata Que pa' la pata que eres Mulín de tu amor mujer literata Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ayala! Tampolín de tu amor mujer literata Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Tampolín de tu amor mujer literata Me acuerdo Cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Tampolín de tu amor mujer literata Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada Tampolín de tu amor mujer literata Tampolín de tu amor mujer literata Gracias por ver el video. 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 Me liberé de mujeres perversas cuando les decía me liberé. Me liberé cual prisionera perversas encontré y y y que y 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